con el permiso de ustedes comenzamos a grabar le damos la bienvenida gracias por la confianza en la metodología les presento a César García Rincón de Castro él es un phd en sociología y va a aportarnos sus conocimientos de inteligencia emocional a cómo crear esta cultura de seguridad vial usando estos elementos bienvenido César buenas tardes bueno buenas tardes desde España porque aquí son las 5 de la tarde ya buenos días así que pues un placer Pablo un placer bienvenidas a todas y a todos y nada estoy encantado de poder compartir con vosotros y vosotras esta esta nueva metodología porque además este es el primer taller que se hace este es el primer primerísimo el libro se editó a principio de año y me hasta la fecha pues lo que ha sido grabar muchos vídeos en youtube de lo que es un poco vídeos como didácticos divulgativos de lo que es todo el programa que coinciden con los capítulos del libro y ahora ya empezamos a andar y la verdad que estoy muy agradecido a pablo a don pablo pinto y al dudo prevención que bueno pues que haya sido yo yo creo que era un poco la la organización la la empresa ideal para presentar este programa y para de alguna manera también ayudarle a este lanzamiento ludo prevención no porque es un programa que como veréis ahora lo que lo que trata es de hacer la inteligencia emocional que es esencial para la conducción pues algo que sea amable no como decimos acá amable o amigable comprensible que sea pues que con estas metáforas una psicología que se que se entienda que la entienda cualquiera que la entienda cualquier conductor cualquier conductor a cualquier persona de a pie y sobre todo que sea útil que la podamos aplicar para que disfrutemos más y mejor conduciendo y tengamos menos accidentes no aquí está va a ser un poco la la clave del del programa bueno yo lo que lo que os quería presentar hoy hoy es un taller digamos es un taller porque vais a aprender cosas evidentemente vamos a construir conocimiento pero vamos a hacer digamos como muy rápido lo que podría ser un curso tipo de de ocho horas en una en una empresa o en una organización y lo voy a hacer un poco también compartiendo con los formadores y formadoras que estáis aquí pues las dinámicas que se podrían hacer etcétera pues como una primera información para que si más adelante pues junto con ludo prevención pues que queréis capacitados ya pues más en serio o alguna empresa queréis organizar curso de formación para vuestros conductores conductoras pues también lo lo podáis hacer de acuerdo bueno pues nada es un placer la verdad que es un placer este es el librito inteligencia emocional al volante por aquí lo tengo esto resume todo lo que lo que vamos a ver el libro lo tenéis disponible en amazon también yo creo que a pablo aludo prevención no sé si os queda algún ejemplar de los que de los que os envié para allá así lo y si no pues en amazon lo podéis lo podéis adquirir vale entonces bueno os voy a poner una una pequeña presentación en la que os voy a contar un poco los los diferentes capítulos del libro vale y también después de cada capítulo una idea de una dinámica para que podáis hacer en vuestra empresa o en vuestras capacitaciones vale bueno voy a compartir pantalla entonces bien inteligencia emocional del volante este programa es es una metáfora es una metáfora de la inteligencia emocional para que cualquiera la pueda comprender sobre todo está pensada en personas en empresas que están vinculadas al mundo del motor al mundo de la conducción empresas de logística empresas de transportes varios conductores de autobuses de taxis de es decir es un mundo es un mundo muy grande y muy necesario y por supuesto para el público en general el libro está hecho también para cualquier persona que conduce un vehículo para que pueda ayudarle el hecho de coger una serie de conocimientos que están que son de psicología y transformarlos en metáforas que sean comprensibles desde el mundo del motor especialmente va a ayudar mucho a todas las personas y todas las empresas como digo que están vinculadas al mundo del motor vale bien el primer capítulo del libro habla de las matrículas vale de las matrículas de los vehículos fijaros las emociones lo que dicen los expertos los psicólogos son etiquetas verbales son nombres que hemos puesto a una serie de estados fisiológicos internos vale y entonces a uno pues cuando me siento de una determinada manera pues digo que estoy enfadado cuando me siento de otra estoy triste cuando me siento de otra estoy alegre y eso se refleja en mi latido cardíaco en mis signos fisiológicos en los pensamientos que tengo en los comportamientos que hago entonces digamos que todo esto que se llama ahora también en las escuelas la alfabetización emocional significa matricular adecuadamente lo que nos sucede y es un poco como matricular un coche si un coche está bien matriculado puede circular si tú no matriculas bien una emoción que a ti te sucede por ejemplo el enfado vamos con una muy típica no puedes circular bien por la vida no puedes circular bien los demás porque estás enfadado todo el día y no sabes y no sabes por qué y no sabes lo que te pasa hay gente no yo he conocido a gente que está todo el día enfadada y ni siquiera lo sabe no y lo que hacen estas personas son que generan muchos conflictos a su alrededor y aparte además tampoco son felices a sí mismos entonces en este capítulo cogiendo un poco la metáfora de la matriculación de los coches lo que hacemos es hablamos de ese etiquetado etiquetado verbal de las emociones que es muy importante es decir lo que se llama también autoconciencia emocional saber reconocer en todo momento lo que me pasa es fundamental para después poder gestionarlo y entonces pues usamos las seis matrículas básicas con con seis imágenes de coches cuento en el capítulo del libro no voy a contar aquí ahora ahí está en la teoría en qué consiste cada emoción pues un poco también como capítulo introductorio no para que las conozcamos mejor las reconozcamos mejor cuáles son los cambios fisiológicos que tenemos en cada una de estas seis emociones a qué nos llevan en nuestro comportamiento con los demás en la carretera etcétera etcétera esto es un inicio y después todo esto lo vamos a profundizar más en el libro fijaros una primera dinámica muy sencillita que podemos hacer con los participantes es imprimir en la placa de matrícula de nuestro país he puesto ahí de varios países ¿vale? que en Perú haya puesto la sorpresa en España el desagrado y en Francia la tristeza no tiene nada que ver ¿vale? esto es absolutamente aleatorio ¿vale? aunque en Francia están tristes porque efectivamente han perdido el último partido de la de la copa de de Europa de fútbol y a lo mejor les pegaba la partícula pero bueno esto no tiene nada que ver se trataría de imprimir las seis placas de matrícula de cada uno de su país las repartimos a los participantes hacemos seis equipos el equipo de la sorpresa el equipo del enfado el equipo de la alegría el equipo del miedo y entonces por equipos de matrícula pues debe trabajar cada equipo tres preguntas tres preguntas importantes que las van a trabajar en equipo y después las vamos a poner en común una primera pregunta que tiene que ver con las causas ¿cuáles son las causas de que sintamos cada una de estas emociones en la carretera o al volante? ¿vale? es importante para saber identificar las emociones, matricularlas bien y gestionarlas el pensamiento causal, saber qué es lo que causa nuestras emociones esto es importante que lo reflexionemos por tanto una pregunta sería ¿quién se pone esta matrícula y por qué? porque en un momento dado nos ponemos la matrícula de la sorpresa, de la alegría, del miedo, del desagrado, de la tristeza ¿qué factores externos pues de la propia carretera, de otros conductores o incluso internos nuestros, de nuestros pensamientos pues pueden afectar? hay veces que la matrícula nos la ponemos en carretera pero otras veces que ya nos levantamos con la matrícula puesta es decir ya me levanto con una matrícula que pone aquí hoy estoy cabreado, cuidado conmigo que hoy estoy enfadado, nos ha pasado a veces que el típico día que te levantas ya con el pie izquierdo como decimos aquí estás todo el día cabreado y dices Dios mío este tío vamos a mantener la distancia de seguridad con él porque está cabreado pero también puede pasar que haya días que te levantas alegre y entonces estás en general tono alegre ahora bien cualquier circunstancia puede cambiar esta matrícula por esta, la de alegría por la del enfado, esto también es verdad segunda pregunta ¿de qué modo conduce alguien con esta matrícula? es decir cuando un conductor está experimentando tristeza ¿cómo conduce? cuando está experimentando miedo ¿cómo conduce? cuando está experimentando enfado ¿cómo conduce? cuando está experimentando alegría, sorpresa, nos pueden sorprender muchas cosas la carretera, nos puede sorprender un paisaje, nos puede sorprender algo que vemos nos puede sorprender un conductor o una conductora muy guapo o muy guapa que pasa alrededor y cuidado, no mires demasiado, no va a ser que pierdas de vista la carretera nos pueden sorprender muchas cosas ¿vale? y la emoción de la sorpresa pues también todas las emociones son importantes, luego lo veremos o nos puede desagradar pues un mal olor o nos puede, te puede entrar un avispa dentro del coche y entonces sientes temor o alguien o un conductor te acosa y sientes temor es decir, podemos experimentar muchas emociones ¿no? y tercera pregunta ¿cómo afecta la seguridad en carretera cada una de las emociones? ¿vale? esta tercera pregunta todavía aquí tiene un poquito de trampa porque lo que vamos a ver después en el capítulo del tacómetro emocional es que las emociones admiten grados y entonces a bajas revoluciones todas las emociones cumplen un papel positivo a bajas revoluciones el problema de las emociones tanto las más positivas como las más negativas es que a altas revoluciones nos pueden provocar un accidente todas ¿vale? pero bueno, de entrada para empezar a conocer las emociones y cómo nos afectan con este trabajo en equipo y después con el apoyo formativo de la teoría que la tenéis en el libro pues digamos que podríamos trabajar bien este capítulo ¿vale? hay otro capítulo el segundo capítulo del libro en el que vamos a trabajar vamos a hablar de las emociones como compañeras de viaje yo siempre digo y esto y esto además sí que lo insisto bastante y convendría insistirlo ¿no? las emociones siempre siempre en el asiento del copiloto que nunca conduzcan el volante tus emociones o sea tú eres quien conduce tú eres quien conduce tus emociones o sea que nunca tus emociones tomen el volante del coche que nunca tus emociones te conduzcan a ti ¿vale? esta es la clave el aprendizaje fundamental entonces si aprenden que la emoción que muchas veces no la elegimos nosotros porque por las circunstancias te enfadas y todos tenemos derecho a enfadarnos por las circunstancias te pones alegre como una moto y todos tenemos derecho a ponernos alegre o por las circunstancias te entristeces lo que sea es decir no podemos elegir las circunstancias no podemos elegir muchas veces lo que pasa afuera cómo nos afecta pero sí podemos elegir quién conduce nuestro vehículo entonces tus emociones nunca pueden conducir el vehículo las emociones siempre en el asiento del copiloto ¿vale? entonces aquí una dinámica muy sencilla sería piloto y copiloto vamos a hacer un roleplay ¿vale? con todos los participantes ¿vale? vamos a hacer un roleplay y vamos a pedirles pues si estás en una sala de formación sencillamente coges dos sillas la silla del piloto la silla del copiloto al piloto le das un volante te llevas una especie de volante de estos que venden así y tal o te llevas uno de estos de un juego ¿vale? para que vaya como diciendo entonces les dices les pones una serie de situaciones pues que van a hacer un viaje y por ejemplo el piloto ¿vale? imagínate que es una persona que tiene que ir a hacer una entrevista a un cliente porque se le ha dicho su jefe oye que tienes que entrevistar a este cliente y a ti no te apetece en absoluto ir a entrevistar a ese cliente además ese cliente ya has tenido algún problema con él y es un cliente que no te gusta ¿vale? y encima estás lleno de trabajo y te viene fatal ir a hacer la entrevista al cliente con lo cual esa es la situación con la que tú te vas a poner al volante del coche del camión de la moto de como vayas ¿vale? y entonces vas a hacer ese viaje pero lo vas a hacer con una serie de compañeros y compañeras de viaje ¿vale? que tienes por aquí entonces una compañera de viaje va a ser el enfado ¿vale? una compañera de viaje va a ser el enfado un compañero de viaje va a ser el enfado y entonces en ese roleplay el enfado lo que te va a hacer es que te va a calentar más la cabeza todavía te va a empezar a dar razones para que te acuerdes de tu jefe de la familia de tu jefe o sea va a ser como ese diálogo interno negativo ese pensamiento ¿vale? también va a ser una dinámica que va a generar cierto buen humor ¿vale? entonces se trata de que esta persona que va en esa situación vaya charlando con cada una de sus emociones vaya haciendo su viaje con cada una de sus emociones ¿vale? entonces ¿qué pasa cuando ¿qué experimentas cuando llevas de copiloto a la tristeza a la alegría al desagrado? ¿cómo te puede cambiar la cosa? por ejemplo la sorpresa pues a lo mejor hace que te olvides de que tienes tal y de que o de que pienses que no es para tanto la entrevista que tienes que hacer o que incluso pues oye ibas a hacer un viaje que lo habías empezado mal y llevas de copiloto la compañera alegría y resulta que te lo vas a pasar fenomenal en el viaje porque has descubierto un motivo para pasártelo muy bien en el viaje ¿vale? la clave en cualquier caso es aprender a dialogar con nuestras emociones pero siempre de copiloto podemos llevar la dinámica un poco más allá y cambiarse y ponerse decirle que ahora te pones tú aquí y ahora se pone tu emoción a conducir ¿qué pasaría? pero bueno se trata de darle a los participantes un poco la clave para que ellos representen la situación y esto nos dé pie para hablar de la importancia de llevar siempre a nuestras emociones en el asiento del copiloto que nunca nuestras emociones cojan el volante del coche ¿vale? es una dinámica que puede dar mucho juego se pueden elaborar tarjetas de rol para dar pistas de lo que tienes que hacer de lo que tienes que decir el formador o la formadora pues puedes hacer un ejemplo con ellos etcétera ¿vale? muy bien el capítulo 3 es el capítulo del tacómetro emocional ¿vale? ya sabéis los que estáis en el mundo del motor lo que es un tacómetro que te marca las revoluciones del coche entonces cuanto más revolucionado más hacia arriba está el coche ¿verdad? digamos pues que más vueltas da por minuto y también el motor si llega pues a revoluciones muy altas pues se puede quemar se puede gripar ¿vale? entonces el tacómetro da pie para hablar lo que os decía antes de los diferentes grados que pueden tener las emociones aquí tenéis un ejemplo por ejemplo este sería el el tacómetro del enfado ¿vale? el enfado a revoluciones bajas pues es una molestia hay cosas que nos molestan es un disgusto pues ahí te puede disgustar la actitud de otro de otro conductor etcétera lo que pasa que ya hay cosas que nos indignan es que me indigna que este se haya cambiado de carril sin poner el intermitente y que este me haya adelantado y me haya y me haya piruleado como decimos aquí y que este tal y el problema es que fácilmente de la indignación pasamos al rencor del rencor pasamos a la ira y muchas veces acabamos odiando al otro conductor y le odiamos a muerte y le empezamos a perseguir con el coche y si logramos que se estrelle y se salga de la cuneta ¿habéis visto esa actitud alguna vez en la carretera? yo la he visto muchas veces a conductores persiguiendo a otros digo ¿pero dónde va este? y porque no somos conscientes de que llevamos una máquina muchas veces entonces el problema de todas las emociones es el a ver a revoluciones bajas molestia disgusto pues todos muchas veces hay cosas que nos molestan que nos disgustan que desaprobamos pero pero no tienen por qué suponer un problema el problema es cuando nos empezamos a calentar cuando nos empezamos a revolucionar aquí dentro de nuestra cabeza y empezamos ya a decir ¿pero qué se habrá creído este? ¿pero qué tal? ¿qué cual? ¿vale? entonces dinámica muy sencilla pues podríamos trabajar también por grupos de personas hacemos seis grupos un grupo por cada emoción a cada uno le damos impreso un tacómetro como este del ejemplo en grande y les damos todas estas palabras pero desordenadas ¿vale? aquí están desordenadas el tacómetro del miedo empieza por inquietud inseguridad temor angustia terror pánico el del enfado lo hemos visto el tacómetro de la alegría empieza por tranquilidad satisfacción placer entusiasmo alborozo euforia ojo cuidado la alegría a revoluciones altas también nos puede provocar un accidente porque cuando estás muy muy contento muy alegre muy alegre te pones a pisar el acelerador y te crees el amo de la carretera y el dueño del mundo y me voy a comer el mundo y te la pegas o sea que como os digo las emociones a revoluciones altas todas son problemáticas la sorpresa a revoluciones altas si algo te sorprende tanto tanto que te llega al pasmo al estupor pues evidentemente fijaros muchas veces cuando situación en la que ha habido un accidente en la carretera ¿verdad? y la gente que se para a mirar aquí en España se suele decir que por favor que no frenes que pases de largo pero están como siempre decimos acá los mirones ¿no? a ver si ven sangre a ver si ven al muerto a ver si a ver si ven al coche destrozado que ha salido es una mezcla como de sorpresa y desagrado ¿no? es una mezcla que te puede causar pues eso que puede hacer que pierdas la atención en la carretera ¿vale? el tacómetro del desagrado de tristeza bueno pues yo lo que haría sería darle a cada equipo una impresión de un tacómetro en grande para que puedan escribir por aquí y luego les daría por ejemplo unas tarjetas con todas estas seis palabras pero desordenadas para que ellos tengan que ordenar estos adjetivos al final son como pequeños adjetivos ¿no? también porque expresan ese grado de emoción para que ellos en el tacómetro tengan que situar todas las palabras y reflexionen después dar eso que sitúen las palabras y además plantearles una reflexión cómo afecta cada uno de estos grados de esta emoción a la conducción entonces lo normal es que te digan ellos que en los niveles uno dos incluso en el tres digamos que no generan gran problema el problema es cuando cuando pasamos ya al nivel cuatro, cinco, seis del tacómetro cuando ya nuestras emociones se revolucionan en exceso se disparan es cuando realmente podemos tener problemas entonces bueno pues lógicamente luego en los capítulos siguientes aprenderemos a a bajar de revoluciones nuestro tacómetro emocional aprenderemos a que siempre vayamos a unas revoluciones adecuadas siempre vayamos entre dos y tres por ejemplo para no ir a o entre un y dos ¿de acuerdo? bueno lógicamente la inteligencia emocional como dicen los expertos lo dice el propio Daniel Goleman es la la buena alineación el buen diálogo la buena coordinación el trabajo en equipo entre nuestra mente que piensa y nuestra mente que siente ¿vale? entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos aquí nos viene muy bien la la metáfora del del paralelo emocional es decir del paralelo de la alineación alinear y ajustar adecuadamente nuestros pensamientos con nuestros sentimientos ante diversas situaciones de la vida muchas veces nos revolucionamos se nos revoluciona el tacómetro emocional porque los pensamientos que tenemos ante las situaciones son exagerados son muy negativos son muy exagerados no son adecuados y esto hace que nos revolucionemos es decir la clave no está tanto en la situación de fuera muchas veces como en como interpretamos nosotros esa situación ¿vale? es decir pues vas por carretera el típico conductor que te parece que que te adelanta que va demasiado rápido que dices pero que se habrá creído este y tú ya te revolucionas bueno a lo mejor es que tiene prisa porque tiene una emergencia ¿tú qué sabrás? de las razones del otro conductor o que te hace una pequeña pirula bueno pues a lo mejor es que es una persona mayor que ya está pues eso que sus capacidades ya no están o es una persona novata como decimos un novato que se acaba de sacar el carnet y hombre pues también hay que tener un poco de paciencia con los novatos ¿no? ¿vale? bueno aquí podemos hacer una dinámica que está muy relacionada con la teoría del tema que es alinear pensamientos y sentimientos sencillamente entonces hay una serie de cuadros que pongo en el libro aquí os pongo un ejemplo que se ve muy claro por ejemplo una situación otro conductor no abandona el carril izquierdo de la autopista y no me deja pasar lo típico ¿no? que tú vas tal que va uno y que tiene tres carriles para este lado pero él sigue ahí por el carril izquierdo y no se va y entonces no te deja a ti adelantar y además va debería ir por el carril dos en vez de por el cuatro ¿no? porque va muy despacio entonces el pensamiento lógico un pensamiento lógico podría ser este hombre debe haberse despistado voy a darle unas ráfagas de luz manteniendo la distancia de seguridad no pegándome a él a medio metro del coche que es lo que hace la mayoría ¿vale? el sentimiento adecuado es de disgusto y malestar a ver pues es normal aquí te disgusta te genera un poco de malestar que haya un conductor que tú vas adelantando y que te has que frenar porque el tío va muy dentro y debería ir por el otro carril eso te disgusta pero si no pasa del nivel uno y dos no pasa nada el problema es que eso te genere enfado cabreo tal y acabes odiando al conductor ese es el problema que se te dispare el tacómetro y el tacómetro se te dispara cuando en lugar de tener un pensamiento lógico tienes un pensamiento no lógico como este del ejemplo pero que se habrá creído el paquete este como decimos aquí en España ¿no? que pretende amargarme el día se va a enterar y entonces ya empiezas tú ahí pa 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 a acosarle con el coche y es cuando puedes provocar un accidente tú y al otro también el sentimiento que te genera el pensamiento no lógico o el pensamiento inadecuado es un sentimiento de ira y agresividad ¿vale? entonces ¿cuál sería la dinámica? presentar situaciones incluso además podemos pedir a los participantes a ver situaciones de carretera que no os gusten o que os suelen incomodar o que pensáis que no están bien y hacemos una lista de situaciones de carretera que no están bien y entonces ahora vamos a hacer un ejercicio ante estas situaciones que hemos puesto que pueden ser incluso situaciones que hayan vivido ellos estás trabajando con un grupo de camioneros por ejemplo de conductores oye venga en la última semana o en los últimos viajes que habéis hecho ¿con qué situaciones os habéis encontrado en la carretera que no os han gustado y cómo habéis reaccionado? ¿cómo habéis reaccionado internamente? ¿cómo las habéis gestionado? entonces ante estas situaciones vamos a plantear cuáles serían los pensamientos lógicos y los sentimientos adecuados y cuáles serían los pensamientos no lógicos ejemplos y sentimientos inadecuados ¿vale? esto es una esto es un marco que ayuda mucho 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 ¿vale? entonces el sentimiento adecuado siempre es de bajas revoluciones sentimiento adecuado siempre es de bajas revoluciones salvo situaciones muy extremas lógicamente que nos vamos a 5 o a 6 rápido pero generalmente es de bajas revoluciones y luego también suelo comentar aquí en el capítulo del libro que hay pensamientos freno que nos frenan a ver frénate no te dispare y pensamientos acelerador que son los inadecuados ¿no? podemos jugar también aquí con la metáfora del freno y del acelerador saber echar el freno mental también es importante ¿vale? porque si nos aceleramos entonces empiezan los pensamientos automáticos exagerados distorsionados etcétera y esto es lo que nos genera ¿vale? bueno pues aquí se podría trabajar esta dinámica las cuatro ruedas del coche del vehículo vehículo estándar por excelencia ya sabemos que también hay camiones que tienen más ruedas que tienen 12 10 yo que sé y hay motos que tienen 2 pero bueno en general el coche que más o menos es como el prototipo de vehículo por excelencia nos va a venir muy bien para hablar del concepto ya de las cuatro dimensiones básicas de la inteligencia emocional que son la empatía la autoconciencia el autocontrol y la interacción emocional con otros ¿vale? la clave de todo esto es que las ruedas tienen que estar todas con la presión adecuada cuando una rueda va más floja el coche pierde agarre pierde estabilidad ¿no? con la inteligencia emocional pasa lo mismo tenemos que tener las cuatro dimensiones bastante bien ajustadas bastante desarrolladas si te falla alguna de las dimensiones entonces digamos que te desequilibras también emocionalmente con más facilidad por tanto aquí lo que vamos a hacer y esto viene en el libro va a ser la dinámica de la ITV emocional la ITV en España es la inspección técnica de vehículos no sé cómo se llamará en vuestros países pero para que sea una idea es esa inspección que tienen que pasar los vehículos cada aquí cada cuatro años cada cuatro años es un vehículo nuevo a los cuatro años tiene que pasar una inspección técnica que le miran los frenos los humos el escape las luces y si algo no te funciona pues no te sellan y tienes que arreglarlo en vuestro país se llamará de manera parecida ¿no? bueno pues hay un test en el libro un test que mide estas cuatro dimensiones de tu inteligencia emocional que lo que vamos a hacer es hacer este test para hacer nuestra propia ITV emocional de cada uno y te va a decir cómo estás de inteligencia emocional y lo que vas a ver es si alguna de estas cuatro dimensiones la tienes más floja que otras o la tienes un poco más desinflada que otras con lo cual ya sabes cuál es tu cuál es tu objetivo de mejora ¿vale? con esto podrías saber cuál es tu objetivo de mejora aquí tenéis un trozo del test el test son 25 20-25 ítems son varios ítems por cada una de las dimensiones el test son en total 20 ítems son 5 ítems por cada una de las dimensiones aquí lo tenéis en la página del libro el test ¿vale? entonces el test al final lo hace cada cual se lo autocorrige cada cual y te dice exactamente pues al final en qué dimensiones estamos mejor y qué dimensiones tenemos que mejorar ¿no? es un buen ejercicio ¿vale? y también nos ayuda a conocer pues todas estas dimensiones la inteligencia emocional se divide como en dos grandes ámbitos el ámbito intrapersonal es decir lo de la gestión de las emociones conmigo mismo ¿vale? y el ámbito interpersonal interpersonal la gestión de las emociones con los otros en este caso con los otros conductores ¿vale? entonces podemos plantear también en la dinámica una pregunta para dialogar ¿qué ocurre cuando conducimos con un neumático desinflado o pinchado? ¿qué nos puede ocurrir? bueno pues con la inteligencia emocional pasa lo mismo ¿qué ocurre cuando no tenemos autoconciencia? ¿qué ocurre cuando no tenemos autocontrol? o cuando no tenemos empatía es decir no empatizamos con las emociones de los demás no somos capaces de pensar en los demás o cuando no nos relacionamos bien con nuestras emociones y las de otros ¿no? cuando por ejemplo tienes un conflicto con un conductor enojado enfadado y tú te enojas y te enfadas más el otro día cerca de mi casa presencié una situación de estas bueno que ya acabó siendo casi cómica dos conductores en una rotonda uno el otro se paró en medio y empezaron a insultarse pero a insultarse ya a ver quién decía el insulto más grande a ver quién decía el insulto más gordo y yo miraba un poquito de lejos porque yo venía de la compra y digo se van a matar se van a matar no pero no no terminaban de salir del coche uno hacía que abría la ventana pero tenía a la esposa afortunadamente en el copiloto y le sujetaban y el otro y el otro tú eres un tal y el otro pues tú más pues tu madre no sé qué pues tu madre no sé cuánto entonces digamos que no tenían desarrollada esta competencia ni por supuesto el autocontrol ni el autoconcio o sea realmente ahí estaban de inteligencia emocional cero tenían ese secuestro emocional absoluto y su tacómetro del enfado de los dos estaba estaba al 6 estaba al 6 pero bueno afortunadamente yo creo que se desahogaron porque pararon estaban los dos parados vale se desahogaron y luego ya cada uno se fue gritando y tal y se les pasaría después bueno el motor el motor de los vehículos pues nos va a servir para hablar de algo que me parece muy importante y que generalmente no se enseña no se trabaja no se reflexiona tampoco en inteligencia emocional y mucho menos en las autoescuelas yo todo esto que planteo en este libro siempre digo que es la asignatura pendiente de las autoescuelas donde aprendes a conducir te deberían enseñar también inteligencia emocional del volante creo que es creo que es algo básico y que evitaría muchos conflictos y muchos accidentes como sabéis el motor tipo suele tener cuatro cilindros vale estos son los cilindros del motor y entonces a mí me sirve para hablar de de las cuatro dimensiones de de lo que realmente nos apasiona de nuestros sueños en la vida y hablar un poco fijaros de de sentido de la vida hablar de sentido de la vida hacer esa reflexión sobre el sentido de la vida de cada cual para precisamente proteger tu vida cuidar tu vida y proteger la vida de los demás a veces basta una reflexión en esta dimensión para que empecemos a plantearnos la conducción de otra manera y empecemos a valorar nuestra vida y la vida de los demás esta es una reflexión que a lo mejor os puede sorprender dice oye que en esto en un curso de inteligencia emocional al volante donde estamos trabajando sobre todo generalmente nos movemos más en la dimensión de los comportamientos esto está mucho más profundo que los comportamientos son las preguntas que nos recuerdan que la vida tiene sentido que tu familia que te espera en casa cuando vuelves de trabajar si trabajas al volante tiene sentido y que por tanto la vida de los demás evidentemente tiene sentido y a veces hacer estas reflexiones te puede ayudar a replantearte tu modo de conducir en carretera para que sea menos para que corra menos riesgos las preguntas de estos cuatro cilindros con sus pistones del motor que mueven el motor de tu vida esta es un poco la dinámica el motor de mi vida pues es una invitación a que los participantes piensen en el sentido de su vida son estas ¿por qué estoy en este mundo? ¿a qué he venido aquí? ¿cuál es mi misión? esto es una pregunta que generalmente se hace poca gente y te la hacen en pocos sitios bueno, yo creo que es una pregunta interesante ¿cómo puedo hacer de este mundo un lugar mejor más habitable y humano ahora y para los que vengan después? que es un poco yo creo que es algo a lo que estamos todos llamados a hacer a través de qué roles y funciones voy recorriendo el camino del sentido de mi vida como padre como madre profesional trabajador amigo amiga es decir el trabajo que realizo trabajo que realizo al volante también no es algo que es ajeno a mi vida es que forma parte también del sentido de mi vida también forma parte de eso y qué papel esto es importante tiene la conducción en mi vida qué papel tiene la conducción en mi vida cómo me permite lograr mis sueños y proyectos de la mejor forma posible esto es una pregunta interesante a ver la conducción al final nos permite lograr objetivos que si no existiesen los vehículos no lograríamos nos permite estar conectados con otras personas en menos tiempo nos permite ir a lugares donde seguramente no podríamos ir o tardaríamos mucho tiempo en ir no tendríamos tiempo es decir las carreteras los vehículos nos conectan con otros nos conectan con nuestro pueblo todos los veranos nos conectan con nuestros amigos o con tu amiga la que vas a ver que vive no sé dónde con tu tía que vive a 300 kilómetros es decir forman parte de tu sentido de la vida bueno pues no te la juegues ¿no? si forman parte del sentido de tu vida si te proporcionan experiencias interesantes pues no te la juegues no te la juegues en los trayectos no te la juegues en los viajes va por aquí un poco este capítulo reflexionar un poco sobre el sentido de la vida esto psicológicamente tiene un fundamento desde la neurociencia ¿vale? desde la neurociencia las personas estamos toda nuestra psicología está formada por capas hay unas capas como superiores más profundas que son las que influyen sobre las capas inferiores o más externas lo más externo de una persona es su comportamiento es lo que ves después del comportamiento hay una capa más profunda que son las capacidades los valores las actitudes las creencias y la capa más profunda el sentido de la vida de tal manera que nos dice esta teoría psicológica de Robert Diltz y Gregory Bateson disculpadme un poco el palabra esto no hace falta que lo contéis en el curso pero basta que una persona haga una reflexión en esa capa más profunda se replantee el sentido de su vida desde el motor de mi existencia al motor de mi vida para que cambie su comportamiento es más cuando logramos hacer un cambio en una persona una buena reflexión en la dimensión del sentido ¿vale? te cambia todo lo demás cambiar el comportamiento de una persona no cambia sus creencias sus valores su sentido con una buena política de controles en carretera de normas de más agentes de tráfico de más multas etcétera tú puedes lograr que la gente se comporte un poquito mejor pero si realmente quieres que la gente sea autónoma es decir que interiorice un buen comportamiento en carretera empieza por aquí este es mi consejo empieza planteando a la gente estas cuestiones de sentido me parece importante por eso lo incluye en el libro la palanca de marchas como sabéis en los vehículos las marchas el embrague etcétera pues es una metáfora interesante porque nos nos ayudan a plantear una metáfora progresiva las marchas son progresivas hasta que de alguna manera alcanzamos la velocidad del crucero bueno pues a mí me sirven para hablar del bienestar en la conducción vale y por eso hablo de las cinco marchas del bienestar ya sé que hay coches con seis marchas yo tengo ahora uno con seis marchas pero bueno cinco ha sido siempre como el estándar vale ¿cómo haríamos esto? pues sencillamente planteamos una yo explico en el libro las diferentes marchas de lo que sería cada vez que vas a hacer un viaje comienza por ajustarte bien como cuando te ajustas en el coche te pones el cinturón estoy cómodo tengo la temperatura ideal me pongo mi música es decir ajústate pero también ajústate aquí ajústate mentalmente y ajústate emocionalmente cuidado hablábamos comentábamos antes un ejemplo no inicies un viaje si estás si estás muy cabreado es mejor mira tómate algo date una vuelta y métete en el coche después ¿vale? segundo ¿dónde voy? es importante plantear a ver dónde voy ¿dónde voy hoy? vale ya sabemos que muchas veces hacemos muchos viajes que están automatizados pero conviene decir oye ¿cuál es mi destino? y además quiero llegar a ese destino ¿vale? ¿cuál es la utilidad de mi viaje? ¿mi viaje para qué es útil? ¿vale? todo esto todo este planteamiento que lo hagamos no quiere decir que lo hagamos siempre ¿no? pero que nos lo planteemos una vez aunque sea en un viaje tipo por ejemplo un viaje de trabajo etcétera y tal ¿no? con el camión con la furgoneta con la moto con el coche es importante es importante porque generalmente no pensamos en ello pero que lo pensemos una vez nos puede ayudar a replantearnos la forma de viajar por supuesto la ruta ¿qué ruta voy a utilizar? esto pues sí que la gente lo hace más ¿no? el GPS a ver dónde están los atascos pero ojo muchas veces la mejor ruta no es la más rápida yo hay veces que hago viajes y si puedo evitar la autopista me voy por carreteras secundarias porque prefiero pasar por una serie de sitios y de paisajes por los que voy a disfrutar mucho entonces como quiero disfrutar del viaje y no tengo prisa no me voy por autopista porque por autopista vas a lo que vas vale si quieres ir rápido y sin problema vas por autopista pero si quieres disfrutar porque quiero ir tal quiero pararme en este pueblo quiero ver esto entonces el mejor viaje o el viaje que más disfrutas no es el que lo haces más rápido o sea rapidez no es igual a disfrute ¿vale? entonces a ver lógicamente estás trabajando en una empresa tienes un tiempo para hacer las cosas pues vale pues tendrás que pero no siempre ¿eh? no siempre velocidad o rapidez es igual a disfrutar ¿vale? entrar en la quinta marcha que sería un poco como la velocidad de carretera o velocidad de flujo bueno pues una vez que de alguna manera hemos hecho estos cuatro pasos pues ya digamos que entramos y por supuesto la marcha atrás siempre darnos permiso para rectificar siempre en inteligencia emocional darnos permiso para rectificar no pasa nada rectificar es de sabios no pasa nada decir oye pues mira me he equivocado pedir perdón siempre darnos permiso para rectificar la marcha está ahí usémosla en inteligencia emocional no pasa nada ¿vale? bueno entonces todo esto se trabaja con una serie de lo que llamo yo preguntas en brague ¿vale? preguntas en brague entonces bueno pues en ajuste como estoy ahora donde voy para que voy por donde voy mejor por que disfrutar este viaje soy flexible para adaptarme bueno yo invitaría a los participantes también aquí hacer equipos ¿vale? ya que por equipos pues vayan trabajando cada uno de ellos una todas las marchas de manera progresiva y compartir compartir esto para que nos ha servido y como nos puede ayudar ¿vale? lo haría de manera un poquito más original ¿vale? veo por aquí a una amiga que sabe mucho de esto a Reina a Reina Borcino la veo que estás por aquí que sabe mucho de radio ¿no? elaborar por equipos una cuña de una cuña de recomendaciones para hacer un viaje tipo con bienestar y disfrutando es decir después de haber hecho este proceso imaginaros que hay una especie de Alexa en el coche ¿no? que entras te saluda y te dice buenos días César espero que tengas un buen viaje ¿dónde vas hoy? bueno pues hacer algo así ¿no? como una especie de voz en el coche de voz en off y luego compartir las cuñas y hacer un concurso a ver cuál es la mejor ¿no? digo pues por darle también al curso que hagáis pues un poco de un poco de vidilla ¿vale? entonces hacer como una cuña de recomendaciones para hacer un viaje tipo con bienestar y disfrutando hay que escribir el guión locutarla grabarla y presentarla ¿vale? esto es lo que decimos los expertos en pedagogía hacer una aplicación hacer un producto de aprendizaje de unos conocimientos entonces cuando haces el producto que en este caso es elaborar la cuña lo cual te obliga a tener que leerte esta parte del libro trabajarla fundamentarla aprendes ¿vale? se aprende haciendo productos de aprendizaje es decir aplicando lo que estamos haciendo a un producto de aprendizaje determinado ¿vale? y como veis en todas estas dinámicas hay producto de aprendizaje esta es un poco la metodología que suelo utilizar yo que conoce muy bien Pablo experiencia reflexión conceptualización y aplicación o producto de aprendizaje las gafas de ver que a veces se llevan en el coche ¿verdad? llevamos gafas de sol también llevamos gafas de ver sobre todo cuando no ves bien podrías llevar unas gafas para conducir bueno pues me dan mucho pie este capítulo para hablar de las gafas psicológicas que llevamos puestas cuando conducimos los que me conocéis ya sabéis que a mí las gafas me encantan que yo trabajo mucho la parte de la percepción y entonces sobre todo en el libro explico que para conducir hay cuatro tipos de gafas las gafas negativas que es el que lo ve todo mal todo le parece mal la carretera está mal el día está mal los otros conductores son todos malos en fin y con estas gafas ¿cómo conduces? ¿y cómo pasas el día? pues os lo podéis imaginar ¿no? vale también hay unas gafas empáticas que son estas con estas gafas pues me pongo en el lugar de los otros conductores y cuando me pongo en el lugar de los otros conductores y pienso que yo podría ser uno de ellos perdono más cosas no condeno tanto no juzgo tanto el comportamiento de los demás me pongo en su lugar la gente pues también puede tener prisa la gente también puede tener sus razones etcétera etcétera ¿vale? con las gafas racionales pues también a veces para conducir es importante usar la razón es decir planificar bien un viaje conducir con la cabeza no salir con la hora pegada con la hora pegada como decimos aquí sino salir con tiempo por ejemplo planificar un viaje yo generalmente cuando hago un viaje siempre salgo intento salir con media hora de antelación por lo que pueda pasar porque siempre te puedes encontrar con un accidente con tráfico entonces todo lo que es planificación todo lo que es conducir y por supuesto como decimos las emociones siempre en el asiento del copiloto conduce tú con tu cabeza ¿vale? y disfruta conduciendo y las gafas optimistas las gafas positivas pues son para disfrutar conduciendo ¿vale? pues efectivamente por supuesto con la cabeza pero también para conducir en positivo para disfrutar del viaje etcétera bueno todo esto lo cuento en el libro con este tipo de gafas que os he ido enseñando que las venden en las tiendas estas de en las tiendas estas de los bazares etcétera y tal con estas gafas pues podéis hacer un roleplay roleplay volvemos a poner sillas uno que haga de conductor con un volante y hacemos un roleplay de cuatro conductores o cuatro cuatro personas que van haciendo un viaje en un coche y uno lleva las gafas negativas la otra las empáticas y a ver cómo dialogan entre ellos ¿no? o ante una misma situación ¿cómo responde? un conductor con gafas negativas otro con empáticas otro con optimistas y otro con racionales las gafas dan mucho juego para formación bueno estamos terminando no os preocupéis quiero que no se vaya esto más de una hora esta primera presentación la batería la batería me da muy bien porque es una metáfora que ya había trabajado yo la batería emocional las emociones también nos desgastan a veces nos desgastan nos agotan entonces es importante identificar las experiencias que nos recargan las pilas como decimos a veces ¿verdad? recargar nuestras pilas de nuestra batería emocional gestionar bien las situaciones que nos la descargan ¿qué pasa cuando el coche se le descarga la batería? pues que te quedas tirado como decimos te quedas tirado y o tienes un cargador o un arrancador o no arrancas entonces nos pasa igual cuando estamos todo el día con emociones intensas a altas revoluciones volvemos al tacómetro emocional todos los capítulos están hilados ¿vale? y no las gestionamos bien nos podemos quedar tirados ¿vale? entonces si las dos primeras horas del día vas a tu trabajo y las pierdes enfadándote con la gente a las doce de la mañana ya estás tirado y a las ocho de la tarde no te digo nada como puedes estar ¿vale? entonces aquí trabajamos un poco el concepto de batería emocional la dinámica es muy sencilla ponemos en el centro de la sala una batería o algo que represente una batería podemos hacer una batería de cartón la pintamos etcétera y sobre esa batería podemos escribir o podemos pegar post-it con rotuladores entonces hay que identificar lo digo en el libro cargas y descargas en o sea las las tres dimensiones donde podemos cargar o descargar la batería son las experiencias hay experiencias que nos descargan la batería y algunas experiencias te la descargan así del tirón y te quedas sin batería experiencias que no te esperabas y te dejas y te quedas tirado pero hay experiencias que te recargan también la batería que te recargan las pilas bueno pues vamos a identificar qué cosas cargan la batería qué cosas la descargan para estar prevenidos cuando hay descargas y ir con la batería cargada pero también para saber recargar la batería cuando está muy descargada pues a veces en un viaje lo que hay que hacer es parar en un área de servicio descansar un rato y eso te recarga la batería no solamente el cansancio en la conducción ya sabéis que no es solamente un cansancio físico es un cansancio emocional también la atención mantenida en carretera sobre todo en días de mucho tráfico de lluvia etcétera y tal nos agota emocionalmente mentalmente entonces también tenemos que saber resetear y tenemos que saber descansar ¿vale? las conversaciones hay conversaciones que nos cargan y hay conversaciones que nos descargan ¿eh? como lleves un compañero de viaje de esos pues como decimos aquí la típica persona que habla mal de todo el mundo que todo le parece mal que todo le parece fatal que pues esa persona es que te agota lo que decimos esa gente tóxica ¿no? bueno pues hay gente que te agota y entonces pero hay gente que te recarga bueno pues también identifica a la gente que te recarga para acudir a ellos cuando tal ¿no? conversaciones o temas de conversación que realmente te recargan ¿vale? a mí una de las cosas que más me recarga conduciendo cuando hay mucho tráfico y tal son son le luthier yo me pongo a le luthier que son unos humoristas argentinos pues ahí que me encantan yo tengo un pendrive con toda la discografía le luthier pongo a le luthier y vamos y me lo paso bomba y ya puede haber atascos y ya puede haber gente que yo voy ahí con le luthier disfrutando ¿no? el buen humor a mí el buen humor me recarga la batería o evita que se me descargue ¿vale? y lugares hay lugares que nos recargan la batería bueno pues acudir a esos lugares parar en esos lugares etcétera y también hay lugares que nos la descargan bueno pues todo esto lo trabajaríamos ahí ¿vale? el ventilador del coche hablamos del radiador emocional hay emociones que nos calientan y entonces el radiador para lo que sirve es para enfriar el coche para que no se caliente pues lo mismo tenemos un radiador interior que tiene también dos ventiladores o dos electroventiladores como suelen tener los radiadores de los coches uno actúa sobre los síntomas ¿vale? el síntoma más característico de una situación emocional tensa mantenida es la hiperventilación involuntaria esto lo cuento en el libro también es decir que tú involuntariamente estás respirando muy rápidamente y eso al final provoca que haya más CO2 en tu y tal con lo cual te duele te puede llegar a doler más la cabeza te puedes llegar incluso a marear etcétera entonces cuando notemos que tenemos hiperventilación involuntaria o que nos pues porque te genera dolor de cabeza porque notas más presión etcétera pues lo mejor es pararte te bajas del coche y haces unos ejercicios de respiración y relajación que los explico en el libro esto es actuar sobre los síntomas pero también tenemos que actuar sobre las causas porque no solamente actuando sobre los síntomas resolvemos los calentones emocionales y actuar sobre las causas es algo que ya hemos hecho actuar sobre los pensamientos distorsionados bueno yo aquí como dinámica les invitaría a los participantes a hacer un kit de emergencia por calentamiento emocional y entonces podríamos trabajar con los chalecos reflectantes escribir sobre ellos por ejemplo con un rotulador o pegar post-it vale porque cuando tienes una emergencia te tienes que poner el chaleco y salir del coche vale pero también trabajar con una garrafa de líquido refrigerante de líquido refrigerante del coche te llevas una garrafa si puede ser blanca o neutra y sobre la garrafa podemos escribir y podemos pegar post-it entonces a ver esta garrafa cuáles son los ingredientes de este líquido refrigerante que tenemos que trabajar que pensamientos tenemos que generar para que realmente esta garrafa actúe cuando tenemos un calentamiento emocional y es una manera muy sencilla de trabajar esos pensamientos yo aquí suelo hablar en este capítulo hablo de pensamientos calefacción y pensamientos refrigeración o pensamientos calefactantes que te calientan y pensamientos refrigerantes que te ayudan a calmarte pensamientos de calma pensamientos tipo mantras vale bueno pues todo eso se trabaja aquí el GPS emocional todos los coches ya llevamos un navegador un GPS bueno pues fijaros las emociones en el fondo nuestro sistema emocional es como un radar o como un GPS que nos ayuda a orientarnos en la vida está basado en nuestro instinto de supervivencia y esto es muy importante que lo sepamos y entonces con la metáfora del GPS pues vamos a trabajar cómo configurar bien nuestro sistema emocional esto es una dinámica que yo ya vengo trabajando hace bastante tiempo incluso antes de escribir este libro os la cuento aquí muy rápido pero la tenéis también en mis vídeos y en mis dinámicas se trata sencillamente yo plantearía una primera pregunta una pregunta antes de hablar de nada a los participantes que es esta ¿qué comportamientos te molestan más de los otros conductores y conductoras? y van a salir ahí todos los comportamientos que nos molestan de los demás los demás nosotros no los hacemos los hacen solo los demás esto ya sabéis que es así ¿verdad? yo no son los demás los que pero bueno ¿qué comportamientos te molestan más de los otros? y te van a salir los típicos comportamientos que nos molestan ¿vale? al final todos estos una vez que hemos puesto toda la lista de comportamientos con POSIT les explicamos la pirámide de Maslow de Abraham Maslow que es muy sencillita la pirámide de necesidades de Maslow ¿vale? ¿por qué? porque al final en esta pirámide cuando la comprendemos es muy fácil de explicar muchos de vosotros la sabréis fijaros la satisfacción de cualquiera de estas necesidades nos produce emociones agradables nos produce que estemos bien la privación de cualquiera de estas necesidades nos produce que estemos mal y esto conviene saberlo porque lo que vamos a hacer después va a ser vale estos comportamientos que hemos hecho de la lista con qué necesidades nuestras están relacionados están relacionados con necesidades de soporte vital de seguridad de afecto de autoestima ¿vale? lo normal es que afecten sobre todo a nuestra estima a nuestra autoestima ¿quién se va a creer este que es? ¿se va a creer que va a ser más que yo porque tenga un Audi Q7 y no sé qué y tal y no sé cuántos y también por supuesto a la propia seguridad porque hay gente que muchas veces con la forma de conducir pone en peligro tu seguridad pero muchas veces la cosa viene por aquí por la estima por el afecto etcétera es lo que nos sienta mal ¿no? que el otro quede por encima de nosotros y eso está relacionado con la autoestima ¿vale? bueno pues se trata de identificar en qué nivel de necesidades afectan esos comportamientos seguramente vamos a descubrir que hay mucho por aquí con lo cual aquí tenemos una pista para trabajar esto y luego muy importante después vale nosotros no siempre podemos elegir estar así o estar así yo no puedo elegir siempre que se satisfagan mis necesidades porque hay situaciones que escapan a mi control que me las van a privar ¿vale? pero sí puedo elegir ser proactivo o reactivo sí puedo elegir cómo gestionar esto sí lo puedo elegir y lo explico en el libro hay conductores proactivos y conductores reactivos el conductor reactivo tiene más accidentes sin duda ¿vale? y terminamos chapa y pintura emocional en este capítulo sobre todo hablo de la comunicación no verbal de las emociones ¿vale? y me viene muy bien en el ámbito de los vehículos la chapa y pintura la chapa y pintura emocional ¿qué comunica un coche bien pintado bonito cuidado limpio y ¿qué comunica un coche sucio lleno de abollones de rayajos ¿qué información está dando del conductor el coche que está impecable y el coche que no está cuidado? pues da información del conductor por lo menos la gente atribuye a que es mejor persona el que tiene el coche impoluto limpio y tal y a que el otro es un tipo descuidado que seguramente conduce mal etcétera bueno pues también un poco hablar de inteligencia emocional hablar de comunicación no verbal por supuesto la distancia social lo mismo que la mantenemos entre nosotros mantener la distancia en carretera ¿qué comunicas a un coche cuando te pegas mucho a él? todo eso está dando un mensaje está dando una información ¿qué comunica un conductor que conduce dando volantazos haciendo estupideces sacando una pierna por la ventana? todo eso es comunicación no verbal y todo eso está comunicando a los demás nuestro carácter nuestras emociones ¿vale? entonces tengámoslo en cuenta también aquí sencillamente lo que haría como dinámica así un poco más lúdica sería un calendario de la seguridad al volante ¿sabéis que ese suele ser muy típico hacer un calendario de marcas de coche el famoso bueno no hagamos el calendario Pirelli evidentemente ni nada de eso ¿no? pero sí que bueno pues yo plantearía que cada cual se haga una foto artística con su automóvil o su vehículo que se la haga con un selfie ¿vale? lo más guapo posible con el vehículo impoluto limpio para un hipotético calendario y entonces como producto de aprendizaje pues hagamos un calendario para una foto cada día del mes pues equipos de 12 personas o grupos depende de los participantes que seamos y en cada mes pues hagamos pongamos un mensaje importante ¿no? que tenga que ver con la inteligencia emocional al volante con la importancia de la comunicación no verbal de dar una buena imagen también en carretera en el modo de conducir en el coche en ser personas ser personas elegantes también no ser macarras ¿vale? y bueno pues esto esto ya lo hemos visto es otro capítulo pero que lo hemos trabajado en el anterior la inspección técnica de vehículos el test de inteligencia emocional ¿vale? y un mensajito final que también trabajo en otro capítulo del libro que es el de las normas de tráfico emocional un decálogo de normas de tráfico emocional para hacer de las ciudades lugares de convivencia encuentro lugares habitables sin sobresaltos sin ruidos desagradables siendo muy prudentes incluso evitando usar el coche si no es necesario bueno pues hasta aquí todo lo que os quería decir sé que ha sido un poquito denso un poquito un poquito condensado pero este era también un poco el objetivo del taller presentaros las posibilidades del modelo de inteligencia emocional volante con todas sus metáforas con todas las dinámicas que se pueden hacer esto da para un taller formativo por lo menos mínimo de 8 horas incluso de más tiempo de 16 horas de 12 horas una jornada y media por lo menos para poder hacer poco a poco todas las dinámicas en profundidad yo creo yo creo que un taller sin grandes explicaciones teóricas sin grandes explicaciones teóricas trabajando estas dinámicas que os he comentado poquito a poco con los participantes y después al final del taller pues también un poco les podemos hacer llegar el libro y decir oye pues mira si queréis profundizar sobre esto os invitamos a la lectura del libro podría ser interesante podría ser interesante como metodología para este aprendizaje y nada pues Pablo te paso un poco la palabra para el tema de preguntas si tenéis preguntas dudas etcétera pues encantado gracias a ti César por compartir este tiempo con nosotros la agenda fue complicado por eso ustedes ven la hora pero ¿por qué esta hora? bueno porque al final con César que está al otro lado del charco es complejo además él dirige muchos proyectos educativos de voluntariados también de su parroquia él es músico es escritor es docente tiene muchas funciones sin embargo gracias por por tomarte el tiempo y compartir con nosotros creo que era muy clave una cosa es leerlo otra cosa ver el resumen otra cosa es escucharlo del propio autor como como es el así abuelo de pájaro la metodología así que gracias yo aquí ya son las 11 y 5 en Perú todavía no es hora de almuerzo en Argentina creo que ya está haciendo la hora de almuerzo pero por ejemplo Javier levantó la mano a ver si voy a permitir que que activen el micrófono denme un segundito y que puedan así como hizo Javier que levantó la mano listo Javier ya puedes hacer la pregunta hola pues primero que nada felicitarles ¿no? a ambos gracias por compartirnos esta excelente metodología yo creo que puede ayudar bastante nosotros somos una empresa fundidora acá en México ¿no? es un grupo brasileño y estas dinámicas son geniales ¿no? yo creo que esa manera de llegar a la gente distinta nos va a ayudar mi pregunta directa sería es si ustedes pueden dar esas capacitaciones esos talleres y cómo hacemos para poderla ya sea traer o ahora con esta magia de la de la tecnología pues poderlos tener ¿respones tú César? o respondo yo podemos responder un poquito los dos yo creo que a mí lo que se me ocurre es decir yo siempre en este tipo de programa de modelo trataría de optar en la medida de lo posible por lo presencial porque es mucho más es mucho más directo es mucho más enriquecedor se aprende más y mejor la suerte de que esté ahí ludoprevención ¿no? y que ludoprevención con formadores o formadores a los que podamos formar incluso capacitar o incluso certificar pues que puedan ser apóstoles de este modelo en definitiva yo ahí no tengo ningún problema es decir yo he escrito este libro y este modelo desde un profundo objetivo y sueño de aportar mi granito de arena para que haya menos accidentes de tráfico entonces no tengo yo por qué dar los cursos los pueden dar otros entonces yo lo que quiero es transferir esto a formadores a capacitadores y que esos formadores pues en este caso más cercanos a vosotros a vuestros países porque están allá pues que puedan capacitar lógicamente los tenemos que capacitar antes nosotros este es un primer paso pero no es yo estoy ahora en vías de escribir el manual del formador es una cosa que quiero hacer y que estará un poco basado en esto es decir que tengáis los formadores y formadoras un manual para poder pues eso con el libro y con el manual pues para poder llevarlo al taller y no es un formador que tiene cierta experiencia no le va a resultar difícil esto si complementando lo que dice César en México y otros 11 países tenemos la logística en cada país la facturación local personal local para poder hacer esta transferencia incluso el modelo está para que en tu propia empresa digamos César no forma a los 400 300 trabajadores sino que los forman ustedes que son 10 de seguridad y ustedes quedan como formador de formadores y lo bajan a sus conductores ¿de acuerdo? gracias ahora un mensaje ahí tendré los datos para traerlos muchas gracias un gusto Javier gracias a ti ahora tiene la mano levantada conductores eficientes acá ¿sí? puedes activar tu micrófono hola bueno un gusto César conocerte bueno Pablo con vos estuvimos ya charlando yo tuve la experiencia César de de pecar de utilizar esta técnica el día de la seguridad acá en Argentina y el impacto que tuvo en los participantes obviamente no lo utilicé con con este profesionalismo que vos lo estás manifestando creo que acá está el plus y en Argentina Amazon no llega así que Pablo no sé cómo va a hacer pero hacerme llegar un libro de eso por favor te pido sí sí acá en Perú tenemos los libros en físico y los podemos distribuir a cualquier parte de acá pero pero mandame uno por por colectivo no sé por donde vos quieras la verdad la verdad que que César el impacto que tiene en el participante ahí estoy viendo justo un chofer que está en su cabina manejando yo entreno choferes de camiones particularmente y la verdad que es increíble la metáfora y con la metodología que lo que lo transmitís es tan claro que hasta yo lo pude transmitir así que imaginate que que deseoso de poder formar parte de esos formadores de este tipo de metodología eso nomás y saludos a todos desde Argentina gracias bueno muchas gracias encantado de saludarte también personalmente porque ya habíamos contactado yo creo que tienes un modelo muy interesante conductores eficientes y que duda cabe que para esa eficiencia en la conducción pues imagino que habrá una eficiencia energética habrá una eficiencia la eficiencia emocional o sea lo emocional al final está todo relacionado al final hace que que también seamos más eficientes y que conducir sea también más barato seguramente es decir que porque también eso importa en la en la en la empresa o sea que genial y por supuesto cuenta con que si quieres como decíamos este es el primer paso pero sí que para los que ya directamente os queráis formar y capacitar pues ya os a través de Pablo a través de Ludo Prevención ya organizaremos para hacer esa formación haceros llegar esa guía del formador y que lo podáis implementar en empresa incluso les cuento a todos que cuando terminé la jornada la reacción de los participantes dice pero esto sirve para nuestra vida y obvio o sea esto es aplicable para todos fue muy interesante la reacción eso es gracias ahora levantó la mano Angie Minaya de Perú Angie un gusto hola Pablo que tal un gusto saludarte y a la vez queríamos agradecerle por la invitación y en verdad quedamos gratamente complejidos con la disertación que nos dio César por compartir su metodología estoy aquí con mi compañera estamos en el trabajo en verdad queríamos agradecerles y felicitarlos porque si de hecho que lo vamos a aplicar con nuestros conductores de equipos pesados aquí en minería subterránea entonces muchas gracias César Pablo igualmente estamos contactándonos de pronto para hacer un entrenamiento si se puede dar el caso muchas gracias solamente era para felicitarlos gracias por tomarte el tiempo un gusto muchas gracias y bueno que tengáis buen día buena jornada de trabajo gracias si mira la gente invirtió tiempo de laboral viste que bueno gracias por hacer este esfuerzo gracias por si la mayoría si o es 10 de la mañana en Perú es y casi toda Latinoamérica estamos en horario de trabajo César es que ya está al final de su jornada gracias a todos por este esfuerzo bueno creo que no veo más manos levantadas entonces gracias a todos por su tiempo César para unas palabras finales bueno pues reiterar mis agradecimientos a ti Pablo a Ludo Prevención por ser un poco la plataforma a través de la cual pues hemos echado a andar este proyecto gracias pues eso por vuestra atención en horario laboral incluso allá y animaros animaros a que a que implementéis este programa yo creo que merece la pena es un programa muy innovador a que apostéis por él creo que tenéis un poco la garantía de Ludo Prevención y mi garantía personal también de que yo estaré ahí para apoyaros también y para ayudaros en su implementación si la pandemia nos deja retomar ese viaje que teníamos pendiente a Perú ¿verdad Pablo? que nos lo truncó la pandemia pues espero poder que podamos recuperarlo un poquito más adelante y también pues que me podáis ver en directo y podamos tener un momento también para charlar y para impartir algún taller o alguna masterclass sobre el programa en directo bien gracias César y gracias a todos los que se conectaron hoy que quieren buscar nuevas formas de crear cultura de seguridad vial muchos éxitos en su sesión gracias estamos en contacto muy amables gracias